bueno chicos seguimos aquí en la parte 4 ya que él me excedí o me llevé del gusto jugando a la parte 2 y fue más o menos una partida de una hora y 20 minutos casi 20 porque la verdad es que esto está interesante pero esta partida voy a tratar de que no sea tan larga voy a tratar de que sea una partida de 30 minutos 35 minutos máximo 40 para que no nos vayamos a aburrir pero la verdad es que me dejo me sumerjo en el personaje completamente y la paso súper súper genial jugando esta excelente entrega de Tomb Raider en el día de hoy fue que pude conseguirlo porque salió a la venta oficial algunos usuarios ya lo tienen lo tenían antes pero yo no me valió hacer y tratar de conseguirlo para traerse a ustedes más con más tiempo con más tiempo para que ustedes puedan disfrutar de este excelente título mientras tanto vamos a seguir aquí sumergido en el personaje y vamos a ver qué nos espera más adelante con esta cuarta entrega perfecto vamos jonas camuflaje uno menos jonas vamos es tuyo listo listo wow vamos por este mío perfecto 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 y ve a ver no les pagamos por hacer turismo habrá que ir por debajo si muy bien muy bien seguimos a la cuenta de tres uno dos tres tres muy bien quiero esa arma vamos perfecto perfecto la cogí el arma no me la dieron muy bien muy bien a por él estuvo cerca sí cómo supieron cómo venir aquí no lo sé qué pasó lo volé sin querer le di al al botón de en medio pero nada no pasa nada significa que está sanando significa que está sanando muy bien no me agradará más cuando estaba herido seguimos lo sé solo intento no pensar en mi espalda sabes otra cueva si tengo un arma ya perfecto su familia perdió su negocio pero después de eso podía prever catástrofes erupciones tormentas esto lo estamos grabando con el gato 4k 60 pro y estoy haciendo esta partida en 4k para que ustedes puedan disfrutarla al máximo dice aquí vamos a ver aquí está el objetivo principal donde las gemeras confiere muy bien seguimos seguimos en la isla de perú ahí está bien vamos jugarlo para play 4 me ha venido como anillo al dedo porque teníamos muchísimo tiempo que no jugábamos dice barra quema los objetos muy bien no me acuerdo ahora como es que ahí está listo bien perfecto seguimos por aquí cua 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 yaku cuando lo veamos perfecto seguimos si quieren disfrutar de la parte 2 3 y 1 ve a la descripción de este vídeo y ahí vas a encontrar las demás partidas muy bien sabes hay un lugar cerca donde podamos pasar la noche no se adentraron tanto en la selva se perdieron el grupo turístico o algo no ya vinieron unos tipos en busca de unas ruinas vienes con ellos las trinidad definitivamente no me vendría bien un descanso vamos lamento hacerles tantas preguntas pero en este pueblo el único hotel es mi casa no hace daño ser precavido por cierto soy llora hábil lara tomen asiento carlos 3 y exactamente a qué vienen íbamos tras un acertijo y el avión cayó el avión se estrelló sí y salieron caminando del accidente bueno es que no volaba tan alto venimos a buscar ruinas mayas 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 saben que es perú cierto sí larga historia descanso gracias bueno no te ves como el típico arqueólogo Ella es arqueóloga, yo soy cocinero ¿En serio? Sí ¿Ya probaste de nuestro ceviche local? Es la especialidad Solo si crece en la selva ¿No viste nuestros famosos árboles de pescado? ¿Están haciendo química esto? Bueno ¿Esto en dónde es? México ¿Por qué? Ya he visto un símbolo como este ¿Dónde? Hay unas ruinas no muy lejos y una piedra tiene tallado algo parecido ¿Te importa si echa un vistazo ahí? Nah, por mi adelante, pero te garantizo que no son mayas Mi pueblo era inca, con mucho orgullo ¿Por qué no descansa un rato? ¿Segura? Te prometí un día libre No voy a decir que no a eso Jejeje Perfecto Excelente Bueno Entonces, chicos Seguimos Tenemos que ir por acá Muy bien Objetivo principal Bien Vamos allá Vamos allá Chicos Vamos con el próximo objetivo Omar Ajá Estuvieron trabajando toda la noche ¿Eh? Para eso es que les pagan, ¿no? Lárgate ¡No! ¡Mierda! ¡No! Ahora largo Quiero ver el maldito partido ¿Qué fue eso? El árbitro le puso fin No hubo falta ¡Bien! ¡Bien! ¡Que jueguen! ¡Bien! 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 Me encantaría sacar a este... ¿Todo está bien? No Todo está mal Como siempre Estos saqueadores Vienen a la ciudad Nos contratan para desenterrar Nuestras propias reliquias Y no nos pagan un salario digno Y luego se lo llevan todo Y con ganancias Todos estamos desesperados No hay trabajo Desde que por venir se fue Somos blancos fáciles Y supongo que la tormenta No ayudó en nada Lo poco que teníamos Lo perdimos O está bajo el agua Ya no sé qué hacer Tengo algo De experiencia Con esa clase de gente Quizá pueda ayudar No sé de qué servirá ¿Cuál era tu nombre? Clara Soy Víctor Si quieres hablar con Omar El director ejecutivo De robos y saqueos Está allá Gracias Muy bien Ten cuidado No le gusta que lo desafíen Míralo aquí Largo Está echando... Omar ¿Quién eres? ¿Buscas trabajo? Ah... Pues qué mala suerte Ya somos suficientes Ahora Marco está a cargo De recursos humanos Oh, sí, gracias ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? En el bar ¿Dónde más? Esto sería como una misión secundaria ¿Sabes qué? ¿Dónde está el objetivo? Aquí Muy bien Por aquí Muy bien, chicos Oh, ya podemos comprar También ¿Le interesa comerciar? Oh, mira, vamos a chequear esto Tengo a la venta artículos culturales importantes Un poco dañados, pero vale la pena restaurarlos Se los enseñaré Tenemos un revólver ¿Cuánto yo tengo? Tengo 3.059 3.200 Bolsa para munición, si esta me gusta ¿Qué más tengo? Ganamos un trofeo, ¿qué más tenemos por aquí? Dice flecha silenciosa Me gusta Vamos a modificar Ahí está Me quedan 799 ¿Esto qué es? Pórvora Acentrar bostas de piel El culo Ya no tengo más dinero Llevo esta hierba Listo, muy bien Perfecto 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 Oye, se ve mucho más grande desde afuera. ¿Qué hiciste? Yauna, mira esto. Ischel y Chakchel, las gemelas se unen. Bien, veamos. Está manipulado. Como esa cosa en México. Esto debe conducir al Templo de la Vida. Ve, me quedaré aquí a ver qué más puedo encontrar. Suena bien. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Dice... Ok. Perfecto. Qué chapuzón. Acá. Parece que el camino es por aquí. Bueno, aquí. Perfecto. Esos drones eran bastante pesados y certeros, aunque el bote se ve bien. Me alegra verte. Tenemos un problema. ¿El generador otra vez? Estoy en ello. Uno menos. Muerto. ¿Qué estupidea acabo de cometer, chicos? Muerto. Venga, el otro. Venga, el otro. El mío también. Listo. Seguimos. Vamos a seguir por aquí, por el agua. Mira, el otro aquí. Ven, brother. Ven. Déjate ver. Oh. Muerto también. ¿Dónde está el otro? Vi otro por aquí. Míralo aquí. No puedo salir, porque si salgo ahí, me rifa. ¿Dónde está? Allá. Lo dejé. Voy a seguir por allá. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Me vio. Me vio. Hay que moverse Ha desaparecido Por este lado vamos El otro lado Ya, no jode más Perfecto Seguimos ¿Estás bien? Sí, aquí hay una base de la Trinidad Hola, Jonah ¿Qué pasó aquí? Dije que sin romper nada Abby, puedo explicarlo Te hablaré luego, Lara No hagas ninguna locura Seguimos, muy bien Mantén ¿Dónde están los que están hablando? Ah, ya lo vi Tengo dos chicos acá Si puedo preguntar, señor ¿Qué pasa? Equipo de reconocimiento Camino Rock, fuera Listo Uno mío Dame algo Y el otro Muerto Muerto Mi otro aquí Este maldito lugar No deberíamos enviar a alguien a buscarnos Rock, fue claro Sin búsqueda y rescate Hasta que llegue el equipo de reconocimiento Pero pasó casi una hora Desde el último contacto El comandante no abandona a su gente Cuidado, cuidado Tranquilo Tranquilo Sepárense chicos A ver si voy por aquí Solo bajaron y jamás volvieron Listo Ganamos otro trofeo Perfecto Lo hicimos puré a los dos Bien Perímetro cerrado Ahora solo tenemos que esperar al equipo de reconocimiento ¿No te parece un poco raro? Había un problema bajo tierra Pero estamos reforzando sobre ella Para una amenaza terrestre Parece normal Si algo salió mal Debemos asumir que podría ser cualquier cosa También tenemos el templo cubierto No lo sé Uf, aquí hay mucha Una alerta ámbar en un área conocida Una alerta roja Desde el día de la tormenta Hemos estado muy alterados Muy bien, uno menos Uno menos Eran buenos hombres Son Son buenos hombres Venga, otro ¿Y qué crees que ocurrió ahí? Estamos asegurando el sitio Obviamente alguien cree que lo atacaron ¿Por qué? No hay nada ahí abajo ¿Seguro? Estábamos buscando algo Quizá lo encontraron Y no era lo que pensábamos ¿Cuánto hay? Uno, dos, tres Bien Muerto 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 ¿Y estos dos? Entonces, ¿cómo me los llevo? ¿No se separan? Debo estar enloqueciendo Listo Muerto los dos Perfecto Desentendido Bajo el pozo de petróleo ¿Vas a echar un vistazo? Sí Iré a ver qué encontraron Y regresaré Listo Veamos Perfecto Descendemos Y ahora ¿Qué tenemos aquí? Aquí se derramó mucha sangre ¿Qué pasó? Munición Estoy lleno No la necesité Perfecto Muy bien Muy bien Por aquí Muy bien Aquí tenemos Los números Los números en los pilares Parecen la parte inicial de fechas Ixchel a la izquierda Shaxchel a la derecha Debo abrir las puertas Para encontrar más símbolos Debo abrir las puertas Para encontrar más Símbolos Bien 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 Perfecto Perfecto Muy bien Debo abrir las puertas Para encontrar más símbolos Me falta este ahora Me falta este ahora Nada Debo abrir las puertas Debo abrir las puertas Para encontrar más símbolos Ok Vuelvo entonces al otro lado Vamos al otro lado Más todavía Falta esta ¿Y ahora? Debo seguir alineando Los símbolos de los pilares Con los de las paredes Muy bien Ese ahí Se alineó ahí Muy bien Perfecto Y se fue Más Wow No rayo ¿Qué hice? Muy bien Vamos de nuevo Bien Veamos Vamos a ir Otra vez No pasa nada Bien 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 Este primero Ahí está Ahora 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 Allineate Listo No me da más Aquí No Oye Oye, Jonah ¿Algo nuevo? Hay una fecha incompleta Y una representación de Chuck Shell Tengo dos fechas E, Ixchel Creo que vi la fecha de la izquierda En algún lado La foto de Cozumel Tal vez haya una pista Perfecto Perfecto Ahora de nuevo En el calendario maya de cuenta larga Todas las fechas tienen cinco números Hicieron que este número pareciera un trece Pero en realidad es un ocho Es una diferencia de dos mil años Y las constelaciones Estarían en una posición Completamente diferente Así que el Ahí está Bien, Jonah ¿Cuál es el último número de Chuck Shell? Una línea acostada Con dos puntos encima Creo que es un siete Gracias Ahí está Listo Listo Vamos a ver Ok, chicos Creo que ya aquí Vamos a poder pasar Excelente Y logramos entrar Y nos dieron un punto de habilidad Oh, hola Abby Allí hay un mural Parece mostrar una especie de viaje Entra por las fauces de un jaguar Sigue una serpiente hacia un ojo de plata Ajá En el camino hay una araña Y un águila que se eleva hacia un templo Bueno, no sé nada sobre lo demás Pero esas fauces del jaguar están por allá ¿En serio? Sí Una escultura felina Dientes grandes Ah Ya regresó Lara ¿Estás bien? Sí, regresaré Bien Creo que esto te va a gustar Bien, chicos Entonces Veamos Veamos No logro identificar el dialecto Me falta algo Bueno, chicos Esta sería la parte 4 De Tomb Raiders Perdón Bueno, chicos Esta sería la parte 4 Y vamos entonces a dejarlo aquí Y venimos en el próximo game plan Ya como dije en el episodio anterior No voy a hacerlo más largo De 30 minutos Así que nos vemos en el próximo game plan ¡Suscríbete al canal!